Cuando eres chino Y miras al vato que usa filtros de perro Mi ex novio es como la furga Va saltando de perra en perra Aguanta Cuando eres feo Pero publica buenos memes Es que mi amiga Roberta cree que eres un monstruo mega sexy Y dice que si quieres ir con ella al baile de graduación Día 14 de la cuarentena Mi esposa comenzó un proyecto de jardinería No me ha querido decir que iba a sembrar Cuando vas a la disco y el DJ pone reggaetón Cruzaste la línea Pero reggaetón viejo ala Cuando te levantas en la madrugada a tomar agua Y se cae un plato Solo Ni en otras noticias Cayó la banda del gordo Tony A ver, a ver, ¿qué pasó? Me estoy enamorando de alguien Pues búscalo y dile Las decisiones difíciles requieren voluntades fuertes Ya se lo dije ¿Y qué te dijo? Búscalo y dile Búscalo tú, yo ando ocupado Entonces eres más tonto de lo que supuso ¿Por qué las mujeres usarán tanto maquillaje? ¿Por qué las perlas? ¿Por qué eres amarilla? ¿Por qué lo que sea? Voy a probar Hoy, hoy, hoy Hoy, hoy, hoy A ver, por aquí Por aquí Y por aquí ¿Y te echa de aquí? ¿Pero qué? ¡Oh, my gosh! ¡Ay! ¡Calamazo! ¡Ahora eres más guapo! ¡El agullito de esta frenética! Recuerdo a Pablo Escobar Encerrado con millones de dólares Sin poder salir a comprar nada Así estoy yo Me recuerdo a mí Pero con 20 pesitos Oye, Nelson Di algo pobre El baño perfecto No exi... ¡Tío! ¡No! ¡No! La rifaste, Fernando Y en otras noticias La mafia italiana Está regalando comida Y ayudando a los necesitados Por la pandemia No eres un monstruo Él es un hombre Para que se llene más rápido La creencia de gente pendeja La mera neta, mano Amor ¿Puedes venir a acompañarme a la cocina? Los perros están actuando raro Amor Oye de ahí Los perros están aquí conmigo El men que vende alcohol en gel Aquí se tiene que dormir muy bien, papá Aquí se tiene que dormir de ojo Gobierno Debemos mantener a la gente calmada Para que esto no se vuelva un caos He dicho Caso cerrado Mientras tanto Dross Las tres historias más perturbadoras relacionadas al coronavirus Usted no aprende, ¿verdad? Cuando toses dos veces seguidas Bueno, fray Fue un placer conocerte Iré a quitarme la vida Todo va a salir bien Madre, es que pedo Es cara Cuando tu amigo ve a una fea y te dice Mira, ahí va tu novia No mames, que asco Entonces ve a la chica linda y te pregunta Si esa es la que te gusta Pues sí, güey, no mames Te pregunta si solo te gusta o hay más Que es el amor de mi vida, ¿vale? Tu amigo le grita Dice mi amigo que estás linda Te tiene en su computadora Soy su oficial supervisor Ella responde La falta de respeto abunda por aquí Tu amigo se disculpa por lo que dijo Ah, perdón, carnal es la cosa, hombre Discúlpame Pero ella solo quiere que se lo digas tú mismo Ya ves, baby Esas sí son ofertas Y tú solo le dices Cásate conmigo Cásate conmigo Ella te dice que se acepta Tengo a Dios de mi lado Lo oyes, pera Pero ya es hora de ir al colegio Y tu mamá Cuando estás tranquilo en la deep web Y de repente Te ves a ti mismo con un 70% de descuento El anime es un invento del diablo Cuando el profe de mates Convierte las letras en números Cuando tu ex celebra que ya lleva un año con su nueva pareja No me va a doler, no me va a doler, no me va a doler, no me va a doler Y vosotros terminasteis hace dos meses Cuando tu crush te dice que te tiene mucho cariño Cuando le pide salir a tu madre Yo voy a contar tu historia, bailarín Y te dice que no Y le preguntas por qué Y te dice por qué su casa se hace lo que ella dice Ese sí es un buen argumento Mi familia Seguro que en cuanto tenga pareja Va a madurar Muchos meses después Mi pareja y yo Supongo que era algo que tenía que pasar Aquí P.S. en el baño Magnaqui para que consume adicción Aguanta, aguanta Se puede sentir un kick poderoso No, pues grabalo Grabalo Joder, pa' algo interesante que sale Grabalo Sean sinceros Cómo me veo mejor Es peinado o peinado Sorpréndeme Nada, no hay No existe Y en otras noticias Fotos Chris Evans causó polémica por pitarse las uñas de las manos Mira cómo la enloce Sexy Así que derrítanse niñas porque es más candente que el sol Caliente Tus princesas Mi princesa La mía Suelta Una de corazón Y ahora resulta que todos son locas Y qué tal te va en las clases virtuales Es increíble No solo no estoy aprendiendo Sino que estoy olvidando todo lo que sabía Cuando tu familia te manda a la tienda En plena cuarentena Por favor, no me dejes Ya no seré tan burro Estudiaré Dame otra oportunidad Cuando eres pobre Oye Nelson Di algo pobre Pero ella cree en tus sueños Profe, ahí le mando la tarea 500 Ni siquiera tuve que pedírselo Tapabocas marca Gucci ¡Vuelta! ¡Toma mi dinero! ¡Tómalo! ¡No puede ser! La primera vez que tu mamá te fue a dejar al kinder Esta vez no iré contigo ¡Es que eres! Oye, ¿y en la peluquería usan tapabocas? ¡Oh my god! ¡Wow! Inicia la interfase visual Listo ¿Qué importa las preferencias de la interfase? ¡Es que eres! ¿A qué lugares podremos ir de vacaciones este verano? No me dejes esperanza Cuando en las mañanas vas allí Pero en la noche te cenas tus 10 taquitos al pastor De día soy una Pero de noche otra A tres en cuarentena Ya estoy viendo guapo al vecino Profe de química Buenas noches, profe Lo vi besándose con Johanna en la salida Estas son las respuestas del examen Ni siquiera tuve que pedírselo